¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como ya vieron en el título, voy a estar compartiéndoles un día conmigo y con mis amigas. Y ya que la última vez les dije que necesitaba coger un poco de sol, bueno, tomar un poco de sol, hemos decidido hoy ir a la playa, a un sitio súper bonito de la isla que casi siempre vamos en verano. Y quiero compartirlo con ustedes, así que pónganse cómodos y vamos a empezar. Aquí tenemos a Tyler, que al parecer quiere venir con nosotros a la playa, pero no se va a poder, mi amorcito, porque no se permiten perros en la playa, así que te vas a quedar aquí, tomando una siestita. Pero bueno, antes vamos a dar un paseo. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Tío, es que el otro día Sara me envió un audio y me dijo, ¡Hey, hey, hey, Lena! No, es broma, pero ya estamos aquí de chill, llegando a la playita. ¿Por qué hablas así, Lena? Yo hablo así por mis mexicanos. ¡Ah, podemos hablar mexicanos! ¡Ándale, ándale, güey! Mira, hablando así ahora me dieron ganas de comerme un taco. Miren, el sitio al que vamos a ir les va a encantar, o sea, les juro que hacía tiempo que no venía. Siempre me ha gustado, aunque me gusta más la playa de arena, es una zona así con roca, súper bonita. Encima Paula ha traído su... ¿cómo diríamos? Su domemare. ¡Uy, no lo traje! ¡Ay, no lo trajo! Me cago en 10, tío. Bueno, ya grabaremos, pero es como un aparato que puedes poner el móvil y puedes grabar debajo del agua y está súper guay. Pero bueno, me voy a marear, así que vamos a aparcar y ahora les enseño la playa. Mañana vamos a sacar por la mañana el kayak. ¿Es verdad? ¿Vamos a desayunar? Sí, vamos a desayunar. ¿Vamos a desayunar? Vamos a desayunar. Es una cosa aquí en la cámara, Elena. Ahora sí, son las uñas nuevas y ahora está todo el rato así. ¡Uy, qué pelo, Paula! Al final hubo un pequeño cambio de planes y no vamos a quedarnos aquí en la playa que yo les dije, pero se los voy a enseñar porque a mí me encanta. Es como de rocas, como pueden ver. Y aquí te puedes quedar así, de chile, acostado, tomando sol. Y en verano la gente viene aquí y se tira por aquí. O sea, está súper guay, la verdad. A mí me encanta. Miren qué bonito. A ver si no me caigo. O sea, la gente salta de ahí al agua. Vale, la playa está un poquillo más lejos de la otra. No tanto, no vamos a exagerar. Pero estamos llegando ya, pero antes quería darles algunos datos curiosos. Bueno, datos interesantes de dónde estamos. Porque, claro, yo quiero que ustedes conozcan un poco la isla, que es nuestro paraíso. Entonces ahora estamos en una playa que a mí me encanta, es una de mis favoritas. Está como un plato además. Miren qué bonita, miren. Está buenísima. ¡Wow! Pues estamos, ¿dónde estamos, chicas? En Amadores. Estamos en Amadores. En resumen, estamos en el sur de la isla de Gran Canaria y estamos en Tauro ahora mismo. En una playa que se llama Amadores, por si quieren venir. Y es increíble. Es increíble. Y Sara quería dar un pequeño dato curioso. Las jarras valen un euro cincuenta. Es como lo dicen. Un euro cincuenta. ¿No te parece guay? ¿El qué? Voy a comprar una sandía hinchable. ¿Una sandía hinchable? Sí, porque como no me puedo traer la tabla de surf, pues surfeo en una sandía. ¿No quieres mis sandías? ¿Me las das? Vinimos aquí... ¡Ey! Paula, qué atrevida. Sí, esto es mío. Esto lo pagué yo. Venimos aquí a comprarnos algo de beber y ya que siempre bebo Monster o Red Bull, que es malísimo, creo que me ha comprado una agüita hoy. Una agüita para ser una chica sana. ¿Qué opinan de eso? Aunque ya vemos que Sara está en otro mood. Sara está en otro mood. Como siempre, de cerveza. Madre mía, miren lo que acabo de encontrar por aquí. Unos Takis. No sé si comprarme unos porque hace tiempo que no como Takis. Voy a comprarlos para que lo prueben mis amigas. Vale, como les dije, he comprado los Takis fuego para que lo prueben. 1,95. Díganme qué opinan de este precio. No sé cuántos pesos mexicanos son, pero tampoco es mucho, ¿vale? Por cierto, no me había fijado, pero Paula sí se compró la sandía. Pensé que era mentira, pero ahí está hinchándose la sandía. No sé si lo pueden ver. Así que se vienen un par de fotitos y un par de... Ahoga la Paula de la sandía. Puede ser. Pues la verdad es que sí estoy un poco blanca, ¿eh? Necesito un poco de sol. Antes recorté todo el rey a Sara porque me decía, Elena, estás muy blanca. Y yo, ¿te puedes callar un mes? Sara, gracias. No fue así, me lo dijo muy mal. Se lo dije fatal. Cállate un mes. Es que la gente que dice a otra gente que está blanca, ¿se creen que nosotros los blancos no tenemos espejo en nuestra casa? ¡Pregunto! Pero es que mírate, estás muy blanca. Y ahora se me supo ayudar. Sara, ayúdame, ayúdame. Ay. Y ahora llévalo. Es que no puedo, Paula. Pero Sara, ponte por... Ajá, dale, claro, dame. Pe chunga, ¿sabes? Yo tampoco puedo. Dame una. Vale, entonces, vamos a aprovechar que estamos aquí de chill en la playa para probar los takis. Ellas nunca lo han probado. Yo una vez los traje, pero creo que ustedes no llegaron a probarlos. Solo mis otras dos amigas que ustedes vieron el vídeo. Pero maestro. Sobre todo porque traje unos takis y mi hermano dijo, no se los voy a compartir a nadie, son míos. Entonces no pude abrir esa bolsa. Pero bueno, algo que decir, chicas. Que no me había dado cuenta que era. Que tenemos miedo. El maestro. Aquí pone por detrás que el nivel maestro es la fase insignia en el reto picante, la definición de los amantes del picante. Es fantástico. Yo tengo que decir que no soy amante del picante. Fantástico. Ahora más intenso, más intenso. O sea, que se supone que para la gente de aquí, española, canaria, los takis son algo picantes. O sea, yo, por ejemplo, que he probado cosas picantes y he estado en México, siento que no es tan picante. Con sabor a chile y lima. Guau. ¿Están preparadas? Juego. ¿Quién las prueba primero? Yo. Venga. Bueno, después a la vez, a ver. Venga. Brian, música de... ¿Cómo se dice? Música... Triga, de hecho. ¿Sí? Música de tambores, no. Música de tambores. Música de tambores. Vamos a ver, Paula, qué tal estos... ¿Podemos hacer un toque también? Ay, pues huele bien. A mí me encantan, ¿eh? A ver. No huele picante tampoco. En plan, huele... No. La cosa pinta bien. La cosa pinta picante. Pero vamos a poner el agua aquí al lado. O sea, es que el agua en verdad no quita el picante. No. Es la leche, ¿no? Sí. Ustedes digan un truco para quitar el picante realmente. ¿Entero? Sí, entero, Paula. Como te gusta, Paula. Como te encanta, Paula. Reacciones, Paula. Paula, ¿todo bien? No pica. ¿No? No. Bueno. ¿Cero? A mí no. Mira, yo tengo un habanero en casa de... Una habanero, una salsa que me traje de México. Esa quiero que Paula la pruebe. Porque yo no sé ustedes si recuerdan mi reacción cuando probé el chile. Que casi me muero, básicamente. Bueno. Sara, siguiente. Vamos a ver. Cero picante, Paula. A mí no me pica. O sea, te deja un regustillo al final, pero no es algo que digas tú. Bueno, cómete otra. A ver si... A ver, Sara. No pica. ¿De verdad? ¿No? No. O sea, se supone que son picantes, pero a los mexicanos tampoco les pica tanto. El segundo pica más. Al final te deja el regustillo. Cómete otra. El segundo pica más. Yo me encantan. Y están buenos. No me los esperaba buenos. Me voy a comer toda la bolsa. ¡Hostia! Me acaban de tirar una pelota. ¿Quieres estar aquí? Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Una amiga que los está probando también. No, pero cómete dos. Según dicen por aquí, si te comes el segundo empieza a picar un poco. Esta no pica, está buena. Mexicanos nos han fallado. Esto no pica. Mándennos cosas picantes. Le van a mandar cosas picantes. Lo pidió ella, solo a ella, por favor. Votos, pene, a mí no. No, a mí tampoco, se lo digo de verdad, ¿eh? No, no sean así. A nosotros o a ellos, yo pienso a ellos. No, ellos, que no sean así. Ah, eso. Yo, yo no quiero. Vale, pues entonces nada. Y si te comen dos taquis seguidos, a lo mejor ese es el truco. A ver, si te comes tres seguidos. Ay, ¿sabes lo que tenemos que hacer? El reto del pepinillo este gigante. Que le meten taquis dentro, le ponen... ¿Cómo se llama? Uy, ¿qué puede ser? ¿No? Están buenísimos, le ponen pica. Esa es migante. ¿Qué puede ser? Tío, me gustan mucho, son muy adictivos. Están buenos. Pues nada, lo dejamos por aquí y ahora seguimos, que se nos va a ir el sol y queremos disfrutar un poquito. Vamos con mis taquis. Paula ha decidido hacer la sandía. Yo la verdad es que soy un gato. No está tan frío. Pero mira, no nos mojamos ni nos tiramos de chill. Miren, es que yo tengo que decirles que, uff, el agua está muy fría. El agua está bastante fría y yo soy un gatito. Yo soy Bali, ahora mismo. Ellas son muy... Les encanta el mar. O sea, son chicas de playa 100%. Yo me quedaría aquí observando y grabándoles. Sara me estás mojando, Sara. Sara me estás mojando. Me estás mojando, Sara. ¡No, no, Sara! ¡No, no, no! Sara, ¿lo prometiste? Yo lo prometí. ¿Qué? Sara está meando, por eso lo tuve. No, no, no. No, no. Estás riendo porque no paran de repetir que estaba buenísima. Estaba buenísima. ¡Yos! ¡Qué guapa! Es que no paran. O sea, yo estaba tranquila aquí comiendo mis mis taquis y ellas llegaron. Y no han parado de repetirlo. Es que estaba buenísima. El agua estaba buenísima. Y no estaba tan fría. Estaba buenísima. Pues yo ahora sí que estoy buenísima. Fabio, sabes que la boca estaba buenísima. La boca estaba buenísima. Pero no más que los taquis. Pero no más que los taquis. Mariosco. Pues mira, me he comido como... ¿30 taquis? 15 o 30, sí. Y ahora sí que me pica. Quitame los taquis, por favor. Ahora sí que me pica la boca. ¿Sabes lo que son los albures? Yo no. ¿Cómo que no, Sara? Almures. Albures. No. Tío, me decepciona Sara porque ella ha salido en varios vídeos y ya se lo he explicado, yo creo. Albures es lo que le hicimos antes a Paula, de... No me acuerdo exactamente la frase que dijimos, pero algo como con doble sentido. ¿Un albures es un doble sentido? Sí, es como el comete la entera, Paula, que te gusta, que te encanta, ¿sabes? Y nos estamos refiriendo a otra cosa, pero estamos diciendo que se comoda entera el taquis. Pues no me acordaba de esa palabra, pero seguramente la hemos usado por el vídeo este de... ¿Cómo se llama? ¿El que reaccionábamos? Sí, 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 el de los huevos rancheros. Voy a aprovechar en este vídeo para decirles el por qué hemos dejado de grabar vídeo reacciones y es que ustedes ya lo sabrán y es que ya tenía dos avisos de que no podía seguir grabando y que me iban a quitar el canal, entonces he tenido que dejar de grabarlos. Estoy pensando la manera de grabarlos en algún sitio, en Twitch o en TikTok o en algún lugar donde no me los quiten para que puedan seguir viendo mis vídeo reacciones, entonces igualmente voy a pensar la manera de hacer las vídeo reacciones en algún otro lugar, en Twitch o en TikTok para poder seguir grabándolas, así que no se preocupen por eso y nada, buscaremos la manera. Y mientras tanto grabaremos vlogs con las chicas. Pues yo la voy a decir. Tío, a ver, vamos a... Es de no te matrimonio. Es que se acaba de ir el sol y está de loco y Paula estaba sacando una foto en plan a Andrea y a su novio y estábamos como sacándole una foto. Y vena de fotografía, en plan súper bonita y de repente detrás salieron dos asitos románticos abrazándose y dándose besos y ahora Paula va a ir a enseñarles la foto de Stalker que hizo. Ay no, ahora es súper cantosa. Bueno, el caso es que quedó súper bonita la foto y Paula fue a decirles que si querían la foto, que se las va a pasar. Así que fue bastante divertido este momento. Creo que Paula está siendo denunciada. Y la risa. ¿Cómo te fue Paula? Bien. ¿Ya me vendí? O sea, ya te vendiste como fotógrafa y profesional. Es mi fotógrafa y editora personal. Para que lo sepan, si a alguien le interesa, lo dejo por aquí. Y ahora creo que vamos a cenar porque tengo mucha hambre. Yo sí tío, mucha hambre. Una pizza. Una pizza. A comer pizza. A comer pizza, te dijo. Miren qué bonito este atardecer. Me encanta. Hacia tiempo que no venía un... Las palmeritas. Yo también. Eso sí me estoy muriendo de frío. Pues al final abortamos misión y vamos a ir a comer. Y al final yo tenía un compromiso que se me había olvidado. Que es adistrar a Tyler. Porque como saben, bueno, no sé si lo he dicho, pero él tiene un problema que es ansiedad por separación. Y llevo años y años trabajándolo con él y no ha mejorado. Y es que siempre que se queda solo me hace un desastre en casa. No sé si algunos se acuerdan de las historias que he subido a Instagram de que me hace desastre y se porta un poquito mal. Entonces ahora he contactado con un chico que me va a ayudar a darme unas pautas y a saber cómo adiestrarlo. Y la verdad es que él no podía antes. Entonces he quedado con él a las 9 y es online. Entonces me voy a tener que poner con eso. Pero creo que antes me voy a hacer una mascarilla para el pelo. Porque últimamente me estoy echando cosas naturales. Ya que mi pelo es lo peor. Y siempre se queda súper seco. Entonces voy a hacerme una mascarilla natural. Ahora le voy a decir con qué. Bueno, se lo voy a enseñar. Y me lo voy a dejar puesto y a ver qué hago. Si se no algo o no lo sé aún. Vale, le voy a decir que le echo agua de arroz fermentado. Que tiene trocitos porque es como trocitos de arroz. Dos cucharadas de harina de maíz. Cucharadas de harina de maíz. Lo revuelvo un poquito. Y le echo media taza de... Y le echo media taza de leche de albenta. Y ya lo remuevo todo y lo echo en el pelo. Y les juro... A ver, hoy porque tengo el pelo de que no me lo he lavado un par de días. Porque se supone que lo ideal es lavárselo cada tres días, cada cuatro días, cada semana. Pero tengo que decir que desde que he probado todos los remedios naturales que me estoy echando ahora. Mi pelo ha dado un cambio increíble. De que si antes al día siguiente lo tenía súper mal. Ahora les juro que me lo peino y está perfecto. O sea, está todo el día suave. Entonces, si alguien tiene ese tipo de problema, les recomiendo que lo hagan. No sé si se acuerdan de mi amor. O sea, este es mi amor. El amor de mi vida es mi hijo. Ha estado todo el día sin mí y me echa de menos. Y ella también. Y nada, van a acompañarme como me pongo la mascarilla. La verdad es que solo me la voy a poner de aquí para abajo. Y a ver qué tal. Vale, me voy a poner aquí porque no sé dónde más poner la cámara. Pero les quería decir que esto normalmente hay que esperar que se enfríe un poco. Y esté un poco caliente. Y se puede poner en toda la cabeza. Pero me voy a poner solo en las puntas hoy. Da un poquito de asco, ¿vale? Pero, oye, Bali, déjame grabar. Da un poquito de asco, pero les juro que el pelo... O sea, si tienen novia o tienen mujer o ustedes mismos tienen el pelo que se lo quieren cuidar. Y quieren echarse algo que les deje el pelo, o sea, muy, muy, muy suave, avance esta mascarilla. Lo único que me faltó echarle es un poco de gotas de lavanda. Algún olor que les guste. También recomiendan echar aceite de coco. Pero yo la última vez que se lo eché se me quedó el pelo muy gracioso, así que no. Pues nada, me voy a echar esto y a ver cómo queda. Pues nada, me lo voy a dejar así con dos moñitos. Voy a esperar unos 20 minutos y a ver cómo queda. Les juro que sigo obsesionada con mi gata por si no lo han notado. Por favor, míralo, míralo, por favor. Míralo, qué guapo es. No sé si se acuerdan lo pequeñito que era, pero miren lo grande que está ahora. Miren lo grande que está ahora. O sea, miren. Es mi hijo. Creo que lo han notado en mis historias. Vale, por favor, necesito enseñarles cómo quedó. Miren esto, con productos naturales. Me encanta. Bueno, tengo que decir que es súper tarde, por eso estoy hablando tan bajito. Y mañana tengo un viaje que les voy a grabar un vlog que nos vamos a lanzar a usted, Dina y yo. Y una amiga de ella. Y nada, tengo que hacer la maleta porque ya son las 12 de la noche y es súper tarde. Terminé de hacer lo del adiestramiento con mi perro y salió súper bien. Me gustó, la verdad, el chico. Y nada, vamos a ver si sale todo bien. Y nada, ya quería despedirme. Quería decirles que dejargan en los comentarios si les gustan estos tipos de vídeos, conociéndome un poco mejor. Y nada, que mañana les grabaré otro vlog para que esto tenga continuidad. Y que ya no sé ni lo que estoy diciendo, así que me voy a dormir. Espero que les haya gustado. Síganme en las redes sociales. Estoy siendo muy activa en TikTok, así que si quieren seguirme por ahí estaría bastante bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Chao. Chao.